¡Suscríbete al canal! Y con nosotros ya, Raimer Vivas, quien es vocero gremial de lo que es la parte agrícola pecuaria y también miembro de FEGAVEN. Hablemos un poquito de lo que tiene que ser la producción agrícola acá en la entidad. Por ejemplo, tenemos entendido que Varinas es el principal productor láctea, pero Socopó es la principal en el estado, es el principal que aporta este rubro, lo que es la leche. ¿Cómo estamos de producción de leche actualmente? Tomando en cuenta una cosa, algo que nos decía hace pocos días a través también de Globovisión de manera exclusiva, el expresidente de FEDENACA, Manuel Cipriano Heredia, que la sequía, aun cuando se ha sentido prolongada en varios sectores del país, Varinas ha tenido muchas bondades, no se ha sentido tanto y se ha mantenido la producción láctea. Bueno, buenos días a este importante espacio formativo de Globovisión. Y sí, este es verdaderamente un municipio estratégico para la producción de leche. Estar nosotros al pie de monte andino de esta importante montaña, donde los vientos cálidos y los vientos fríos hacen realmente una frecuencia de lluviosidad y hacen que la producción de leche sea estratégica. Y nosotros seamos el primer municipio productor del estado, Varinas es el tercero en todo el país. Nosotros tenemos muchos, grandes volúmenes de unos 300 mil litros de leche en todo lo que tienen que ver los productores de este municipio. Nosotros somos alrededor de 5 mil productores en este estratégico municipio y eso nos caracteriza a nosotros en esta gran bondad de la genética. Bueno, decimos que nosotros venimos de una sequía, a veces de 150 días de sequía, que nos baja mucho la producción de leche y que vemos allí donde estamos haciendo un trabajo coordinado con el ministro Iván Gil. Ahorita vengo de una reunión con el viceministro Tomás del circuito agropecuario para, bueno, estamos presentando allí un proyecto de maquinaria forrajera, donde nosotros podamos colocar aquí un parque de maquinaria forrajera y le brindemos a los productores lo que es el silaje y lo que son, bueno, los diferentes tipos para que nosotros, tanto la producción de leche como la producción de carne, pues no se nos caiga allí. Muy bien, pero hay una situación que quisiéramos saber cómo está produciendo, qué cantidad de leche produce Socopó actualmente, porque más o menos deberías manejar esa cifra. En cuanto a lo que sería esta fábrica de forrajera, casualmente este entrevistado que tuvimos también, Manuel Cipriano Heredia, daba unas recomendaciones y no sé qué le parecen a ustedes también, ustedes pues, aun cuando no están unidos, quisiera ver si coinciden. Y en este caso, él nos hablaba sobre la cantidad de melaza que hay en el CAES, que puede ser vendida a todo productor agrícola sin distinción política, para precisamente ayudar un poco a que el crecimiento del ganado sea mejor. Y en caso de lo que serían estos sacos forrajeros, él dice que los hilos pueden aportar un gran espacio. Hablamos un poquito de la producción láctea de acá de la zona. ¿Cuánto está produciendo Socopó? ¿Y qué dicen ustedes con respecto a esta propuesta en cuanto a la melaza que hay en el CAES? ¿Qué opinan? Bueno, no, eso es estratégico en el estado de harina en la producción de melaza. Entonces, nosotros estamos en un pico muy importante de la producción de leche, porque estamos, bueno, entraron las lluvias, hace aproximadamente 8 o 10 días, que entraron con más frecuencia, estaba lloviendo muy poco, bueno, estábamos un poco preocupados por la siembra de maíz, pero bueno, ha venido estabilizándose la parte climatológica. Ahora, nosotros, bueno, tenemos ahorita volúmenes como entre unos 260 mil litros en nuestro municipio, Antonio José Sucre, un poco más diario. Y, bueno, eso nos hace a nosotros muy importante la fluidez económica y la contribución. Bueno, que tenemos que, bueno, allí mejorar nuestras genéticas, mejorar nuestra alimentación, y es allí donde nosotros le hacemos un llamado al estado, que hemos estado trabajando en articulación con el gobernador y con el ministro, bueno, para allí impulsar esto. Pero aquí hay algo muy importante que dejó el presidente Chávez, que es el decreto del plan de ordenamiento y reglamento del uso de la reserva forestal de Ticoporo. Este decreto fue una de las promesas del presidente Chávez en campaña y se cumplió. Nosotros, estas 187 mil hectáreas de la reserva forestal de Ticoporo, hoy los campesinos invierten más. Hoy los campesinos no son maltratados como eran antes, que se utilizaba el ejército y reprimía a los campesinos. Este decreto nos permite a nosotros, aquí tenemos, compañeros, una cantidad de productores en la reserva forestal que han recibido financiamiento, que podría llevar a una cantidad de unidades de producción que ha mejorado sus vaqueras, ha mejorado sus sistemas de riego, ha mejorado su parte alimenticia. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque tanto la banca privada como la banca del Estado están obligados, gracias a este decreto, a sacar el 1130, en la carta de permanencia, que eso era imposible antes. Pero solo en este proceso revolucionario, con este decreto que nos dejó el comandante supremo, los campesinos de la reserva forestal de Ticoporo, pues tienen estabilidad y siguen invirtiendo. Nosotros sabemos que hay una situación difícil, nadie la está obviando. Pero nosotros los productores, este enlace dentro del andino, el llanero y el colombiano, que han hecho vida hermosa en este municipio, bueno, nosotros apostamos al desarrollo económico, al desarrollo político de la nación venezolana. Tenemos también a Carolina Pereira en los estudios, ¿quién puede tenernos allí también las preguntas del Twitter? Carolina. Así es, Wilmer, muchísimas gracias, señor Vivas. La pregunta va para usted. Usted dice que solo en este proceso revolucionario hay estabilidad, pero según Fegalagua existe un déficit de 18 millones de cabezas de ganado. Según Fedenaga, la escasez de carne asciende al 75%. ¿Cuáles son los números que ustedes manejan en el estado? Varinas, hay déficit en este momento en el estado Varinas, señor Vivas. Bueno, también podemos decir que también, acuérdense que hay también un consumo. Nunca antes nuestro pueblo venezolano había estado consumiendo tanto. Y decimos que, bueno, tenemos una población, nosotros tenemos más de ciento y pico mil de habitantes en el municipio de Sucre. Hace años no teníamos nosotros esa cantidad de habitantes. Ahora, nosotros vemos en el municipio de Antonio José de Sucre, nosotros no estamos acabando los ordeños, no estamos acabando la producción de carne. Aquí estamos incrementando la producción de leche, los rebaños. Nosotros ya vamos más de unas 260 mil cabezas de ganado bovino en el municipio de Antonio José de Sucre. Bueno, si somos el primer municipio productor de leche del país, es porque, obviamente, nosotros aquí estamos dando la batalla. Aquí nadie está acabando con las unidades de producción. Entonces, bueno, que debemos aumentar los per cápitas de consumo, tanto de maíz, tanto de leche, tanto de carne. Bueno, eso es un compromiso no solamente de los que, bueno, apoyamos al Estado, al sector privado. Aquí hay una de las propiedades sociales que se hizo de una procesadora de harina precocida en el municipio de Sucre. Eso nunca se había hecho. Nosotros preguntamos y le hacemos un llamado al sector privado. En la Constitución habla del sector mixto. Nosotros allí hacemos un llamado al sector privado a invertir aquí en este estratégico municipio. Esta planta de harina precocida del municipio estamos haciendo más de 10 toneladas, que no la hemos llevado al ritmo del 100%. Y queremos ir comenzando, por ejemplo, aumentando el híbrido de maíz blanco, que el maíz blanco es el del consumo de los venezolanos. El Estado de Harinas, el año pasado, producimos más de 52 mil millones de kilos de maíz. Y, bueno, nosotros queremos incrementar la producción de maíz blanco porque esa va al consumo venezolano. Sabemos que el maíz amarillo va para la cadena de alimentos concentrados. Pero estamos en esa batalla y, obviamente, que nosotros aquí en el municipio de Sucre estamos dando la batalla en la producción de carne. Aquí salen más de 1.000, 1.200 toros semanal del municipio. Señor Vivas, le reitero la pregunta en relación a la producción. ¿Hay déficit o no hay déficit en la producción de carne? ¿Cuáles son los números que ustedes manejan en relación al año pasado? Bueno, vuelvo y repito. Ahí, bueno, hay un crecimiento de demanda. Bueno, hay que incrementar más los rebaños. Eso es parte, bueno, también de todo lo que tenemos de compromiso. Bueno, hay un déficit, sí. Tenemos también un problema también de frontera, también de muchas situaciones allí. Pero que, bueno, vamos a superar esto. Yo sé que es un compromiso de todos los venezolanos, no de un sector. Es un compromiso de todos los venezolanos de incrementar nuestra producción, porque amamos este país, amamos este Estado de Varinas y amamos a Sucopó. Raimer, vamos a un pequeño corte comercial. Luego vamos a retornar con más de primera página y un poco más también sobre esto que estamos hablando, que es ya la producción agrícola pecuaria en la región. Y, si se quiere, vamos a dejar una pregunta al aire. Y vendría a ser, ustedes están puestos de acuerdo ambos sectores. Hace poco teníamos al alcalde de acá de Sucopó, quien también hablaba de la producción agrícola pecuaria. Ustedes se han puesto de acuerdo también con estos dos sectores para que la producción fluya. No me vaya a responder ahorita y vamos a dejar esta pregunta al aire y vamos a comerciales. Y ya volvemos con más de primera página.